¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente de hoy un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los Omnichips que se encuentran en la ubicación Cráter Crocante. Así que no perdamos más el tiempo y les voy a enseñar dónde podemos encontrar todos los Omnichips. Así que vamos. Bueno amigos, esta parte de aquí es Cráter Crocante. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y ahí está la ubicación de los tres Omnichips. Como ven, el chiste es que van a estar uno en cada cráter. Vamos uno por uno. Aquí es el primero en ese cráter. Vamos a ver que el segundo está en ese cráter de acá. Y el tercero está en el cráter de hasta acá. Ahí está. Ahí son los tres Omnichips que se encuentran en un cráter crocante. Va a ser tan rápido y sencillo como conseguir esos Omnichips para su colección. Y así puedan tener la Omnispada al máximo esplendor. Espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me quiero mucho dejando su manita arriba y utilizando el código SOSUKUV3 en la tienda del forno. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.